Rumores de barrio, no es cierto, no puede ser Cuentan las esquinas, imposible que va a ser Que la timba y que la clave, no se pueden ver Eso no es verdad, no es cierto, no puede ser Son las malas lenguas, que comentan sin saber Son las malas lenguas, hablando sin saber Que la timba y que la clave, no se pueden ver Y en la rumba como hermanos, siempre forman el bembe Con el ritmo y mucha maña, formándola como es Eso no es verdad, no es cierto, no puede ser Eso no es verdad, no es cierto, no puede ser Que la timba y que la clave, no se pueden ver Eso no es verdad, no es cierto, no puede ser Es que en el barrio comentan que la timba y que la clave No se pueden ver Eso no es verdad, no es cierto, no puede ser Eso dicen las malas lenguas Y la tuya que no es muy buena, lo repite también Eso no es verdad, no es cierto, no puede ser La verdad de todo, que la timba y clave En todas las fiestas, forman el bembe Como te gusta el chisme Ah, ja, 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 ja Repica la timba, camuña Están diciendo por ahí que cada cual tiene sus propios colores Cuidado, cuidado, son rumores, son rumores Cuidado Como están por ahí la clave, cometen muchos errores Cuidado, cuidado, son rumores, son rumores Cuidado, cuidado, de la timba dicen lo mismo Será mentira, serán rumores Cuidado, cuidado, son rumores, son rumores Cuidado, cuidado Oye, aquí no se resbala, aquí no se brinca clave Cuidado, cuidado Esto es Beat, Periñón, de Pura Vida Cuidado, cuidado En el barrio decían Mentira Mira que pantalones Rumores Dicen que la timba Mentira La clave no la conoce Humores Subítate la lengua ya Mentira Aquí nunca hay errores Humores Siempre comenta, comenta Mentira Sin argumentos, sin controles Humores No se resbala Curso Sin argumentos Esa es la pena No se resbala Con una C zoom No se resbala Con una Un problema Más No se resbala La lehuh Esa es la pena Bueno, Esa es la relax Esa es la aver SEO Gracias.